¿Qué es el Observatorio Meteorológico de Daroca? Hola, buenas. Estamos en el Observatorio Meteorológico de Daroca. Me imagino que la mayoría de los darocenses habéis estado o habéis oído que se encuentra aquí en la muralla de Daroca. Pero bueno, para los que no sea nuevo para vosotros, pues contaros que el Observatorio de Daroca podéis ver ahí esa plaquita que está colgada y fue reconocida por la Organización Meteorológica Mundial en mayo del 2017 como una de las estaciones centenarias. Esto lo que nos dice es como un certificado, digamos, de calidad, que nos asegura y nos ratifica que las observaciones tomadas en Daroca desde 1909, que se comenzaron a tomar hasta el día de hoy, son de calidad. Es decir, que son datos fiables que se han tomado de una determinada manera con unos instrumentos totalmente homologados y que sus datos pueden compararse con el resto de los datos a nivel mundial. Entonces, bueno, pues ha sido una de las cuatro reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial. Solo hay cuatro en España. Otra de ellas es el Observatorio del Retiro, que si bien lleva más años, pero claro, el retiro, el efecto de calor de 1900 hasta ahora, pues influye mucho. Otra centenaria es la estación del Observatorio de Tortosa y hay otro en Izaña. Y luego ya pues nuestro Observatorio de Daroca. Pues si queréis subimos y lo vamos viendo. Hola, pues ya estamos en el observatorio, en lo que es la oficina, donde paso aquí unas cuantas horas y llevo bastantes años, 26, por lo que ya es como un poco mi segunda casa. Entonces, tenemos unos paneles que se hicieron cuando se celebró el centenario en el 2009 y vamos a aprovecharnos de ello y os voy explicando un poco, pues, todo lo referente a los observatorios. Este panel primero se refiere a la historia. Entonces, comenzaron a tomar las observaciones los padres escolarios que se encontraban en esa época aquí en el colegio. Una cosa curiosa fue que en 1905 hubo un eclipse total de sol y en esa época, pues, eran muy dados a crear comisiones para realizar los estudios de los eclipses. Entonces, aquí a Daroca vino a estudiar el eclipse una comisión norteamericana y los padres escolapios crearon una especie de observatorio astronómico para realizar esos estudios. Entonces, ese observatorio astronómico creado en 1905, posteriormente se le dotó de todos los instrumentos meteorológicos para que pasase a ser un observatorio meteorológico. El creador del observatorio y fundador fue el padre, el padre Blas Ainsa. Pero yo creo que de todos los escolapios que se ocuparon de las observaciones, el que quizá conozca más la gente mayor, además hay un parque, fue el padre Juan Serrano Carrato, que estuvo muchísimos años en Daroca y veis que es en cargo del observatorio desde 1919 a 1949. Entonces, este escolapio fue, digamos, que además era muy dicharachero y tenía mucha relación con toda la gente del pueblo. Posteriormente, cuando se crearon las líneas aéreas de Madrid-Barcelona, como los aviones tenían muy poquita autonomía, pues Daroca se creó un campo de vuelo en nombre Villa que fue utilizado, sobre todo en la época de la guerra, para repostar. Y evidentemente, pues un avión a la hora de aterrizar y despegar necesita datos meteorológicos. Entonces, se apoyó en los datos de Daroca y durante esa época se mantuvo por eso. Era el padre, además, Serrano Carrato el que se encargaba de además de proporcionar los datos meteorológicos de ir hasta el campo de vuelo y llevar el combustible para el avión. Este escolapio, después, posteriormente, enseñó a uno de los chiquillos que había en el colegio que era Carmelo Saldaña, que, bueno, vive todavía, tiene noventa y tantos años, y realmente a esta persona es a la que le debemos que el observatorio de Daroca tenga la categoría que tiene. Porque, pues estuvo desde 1944, que comenzó a tomar datos, hasta 1990. Y eran otros tiempos. No faltó ni un solo día. Tenemos la serie de datos de temperatura, de humedad, de precipitación completa. Solo faltan en todos estos ciento, pues desde el 9 hasta el 20, creo que son 106 años, ¿no? Faltan solamente los datos de cuatro meses de 1937, que fue por la época de la guerra. Y otra figura a destacar mucho en Daroca, bueno, es la figura del colaborador, que podéis ver ahí que han pasado bastantes, y actualmente tenemos dos colaboradores, que son Pilar Martín de Borja, que lleva desde el 2007, y su hijo Alfredo Agustín, que lleva desde el 2004. Entonces, tenemos, tengo que agradecer, y sobre todo a los colaboradores, que de una forma totalmente altruista y desinteresada, se encargan de venir al observatorio y tomar las medidas de todo, de las variables de las que no quedan registros. Si ellos no vinieran, pues evidentemente habría lagunas, pues porque yo me tengo que ir de vacaciones, me pongo enferma, tengo que salir, y todos esos días que yo no vengo, pues se lo ocupan ellos del observatorio. Y bueno, pues respecto a la historia del observatorio, sí, bueno, os voy a contar un dato curioso, que me contó Carmelo Saldaña. Carmelo Saldaña está ahí en la foto, que además, esa foto ha sido un poco viral en meteorología. Y pues Carmelo me contó que, claro, ahora ya tenemos el ordenador, damos al botón y automáticamente están los datos. Pero claro, hace muchos años, pues no era así, no había ni teléfono. Entonces, su forma de mandar la información meteorológica era a través de telegrafos que estaban en la colegial, justo en la esquina de la garajera y la colegial. Entonces, él venía por la noche, el telegrafista, por supuesto, todavía no se había levantado, pero bueno, como lo hacían todos los días, pues se llevaban bien. Y lo que hacía el telegrafista era subirse un manipulador a la mesilla de su dormitorio, al lado de la cama, porque el telegrafista vivía en el piso encima de la oficina de telegrafos. Con lo cual, Carmelo venía al observatorio, tomaba sus datos, hacía sus cálculos, y se cogía el papelito y se iba hasta el edificio de telegrafos. Ya tenía la llave del piso del telegrafista, entraba, iba a su dormitorio, tocaba tres veces y por debajo de la puerta del dormitorio le pasaba la información meteorológica. Entonces, el telegrafista, a través del manipulador, lo enviaba. Con esto se evitaba el levantarse todos los días. Entonces, es una anécdota curiosa. Luego ya pasó a enviarlo por teléfono y demás. Pero bueno, sobre todo, hacer un poquito de hincapié en Carmelo Saldaña. Además, he de decir que cuando se creó el cuerpo de observadores de meteorología, al principio lo hacían un poco aficionados o contratados, y cuando se creó el cuerpo de observadores hicieron un examen a nivel nacional para ver cuáles estaban cualificados y cuáles no. Y fue el número uno de toda España. Hició el mejor examen de todos. Pues, respecto a la historia, yo creo que estaría todo. Hay ahí otro panel que se hizo también cuando el centenario, que es respecto a todos los días de la festividad del corpus de los 100 años, porque el estudio se hizo en el 2009. Entonces, bueno, pues nada, un poco mirad los días que llovió, que como podéis ver, prácticamente no ha llovido ni casi ningún día del jueves del corpus en Daroca. El año así que más veo es por aquí abajo, que hay un 13,7, o sea, casi 14 litros en el 91. Alguno de 6,5, pero bueno, la mayor parte de los días que ha llovido, pues fueron 0,2, 0,3, no llegó ni a un litro. Y la conclusión climatológica que saca este estudio, lo pone por ahí abajo, es que tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Otro de los paneles, bueno, si queréis ya nos pasamos a lo que es el tipo de trabajo que se hace en Daroca. Y bueno, pues lo que se hace en Daroca, como en cualquier observatorio meteorológico, es tomar los valores que toman una serie de variables, digamos que desde... Anotamos todo. Yo digo que somos como los notarios del tiempo. Es decir, que anotamos cualquier fenómeno que tiene lugar desde la superficie de la Tierra pues hasta la tropopausa, que son unos 12 kilómetros o así. Más o menos por donde... La altura es por donde van los aviones, cuando veis las estelas de condensación de los aviones, pues hasta ahí. Entonces, bueno, a partir de tomar datos todos los días a unas horas determinadas, pues luego a partir de esos datos se elaboran unas climatologías. Imaginaos que para estudiar el clima de un lugar necesitamos los datos de 30 años. Entonces, en Daroca tenemos cuatro series de 30 años. Eso que nos proporciona, digamos, pues muchísima información de cómo ha ido evolucionando el clima a lo largo de estos ciento y pico años. Entonces, aquí lo que tenemos es datos, por ejemplo, que a lo mejor os pueden resultar curiosos. Pues mirad, la temperatura mínima registrada desde 1909 en Daroca, pues mirad, la tenemos por aquí, que sería de menos 24,2 grados bajo cero el 2 del 1 de 1918. Esa ha sido la más baja registrada. Desde que yo llevo aquí, desde 1994, han sido 13 bajo cero. Después, respecto a las más altas, son estas de aquí. Veis que tengo aquí anotado en el panel porque desde que se hizo este panel en el 2009, pues ha variado algo. Por ejemplo, la máxima ha sido de 41,0, que fue en el 2012. En el 2012 también se dio otra de 40,4. Una fue el día 10 de agosto y otra el 17. Pero bueno, decir que hemos superado los 40 grados, pues solamente en cuatro ocasiones. En el 2012, dos veces. Otra vez en el 1987. Y bueno, tres veces. He dicho cuatro, no son tres veces. Solamente hemos superado los 40 tres veces. Después tenemos también los años más cálidos, que eso sí que se va viendo, que los años más cálidos están ocurriendo en los últimos años, por el cambio climático, la que está subiendo la temperatura del planeta, y también, bueno, por los años más fríos. Entonces, bueno, como veis, pues tomamos muchas medidas. Pero bueno, estos son temperaturas. Esta es la insolación, que ahora veremos un aparato fuera, el instrumento que se utiliza, que son las horas que está el sol presente, la precipitación, por supuesto, que es muy importante. En cuanto a precipitación, en el 2009 sí que se hizo un estudio, y no se considera, quizá lleva un poquito menos ahora que antiguamente, pero no hay mucho cambio. Así como en las temperaturas hay más cambio, en las precipitaciones no. Pues también tenemos los años con más días de precipitación, los años más secos, mirad, el año más seco fue en 1912, con 169 litros. Y los años más húmedos, pues en 1959, que cayeron 680 litros. En fin, como hay tantos datos, pues se pueden sacar muchísimas conclusiones. Y bueno, esto es relativo al viento. El viento sí que se mide en Taroca, lo que pasa que, bueno, no es muy representativo, porque el observatorio, claro, se encuentra en Taroca, está encajonado, con lo cual, pues siempre casi sí, el viento también se encajona. Suele ser del suroeste o del noreste, justo en la dirección, pues, de la calle Mayor, digamos. Y bueno, relativo a lo que tenemos dentro de la oficina, una de las variedades que medimos es la presión. Este aparato, aunque lo veáis, se basa en el experimento de Torricelli y es el aparato más fiable a la hora de medir la presión. Lo que pasa que, bueno, pues también es el más antiguo, se ve un poco así. Pero vamos, diariamente miramos la presión en este aparato, en el barómetro este, para asegurarnos que el barógrafo que tenemos de la automática, que lo mide cada poco tiempo, sigue funcionando correctamente. Y en caso de que veamos de que falle, lo calibramos en función a este. Pues ahora ya, si queréis, salimos fuera a lo que llamamos el jardín meteorológico, que es donde están los instrumentos de intemperie.